Muy bien, bueno, súper atentos hoy porque te voy a hablar de siete actitudes que muchas veces tenemos sin apenas darnos cuenta y nos bajan el nivel vibracional, pero sobre todo nos quitan la paz interior. Claro que es importante, como os enseño, la práctica de autorreiki, la práctica de meditación, las prácticas energéticas son vitales para vivir con paz interior, pero luego tienes que estar observando durante el día a día las actitudes que tienes, así que deja cualquier tipo de distracción y vamos a las siete. Muy bien, esto es súper importante que se entienda porque si no, no se va a poder llegar a altos niveles de paz interior. Sí se va a poder tener algo, pero no profundizar de verdad. Hay que tener en cuenta las dos cosas. Por un lado, el trabajo energético. Es muy importante, como te decía, la práctica de autorreiki, la práctica de meditación, pero luego tienes que estar observando en el día a día cómo te comportas. Si tú practicas mucho energéticamente, pero luego no estás vigilando cómo te comportas al día, puede ser que durante 30 minutos, incluso imagínate que practicas una hora al día de autorreiki, de meditación. Si luego te pasas 3, 4, 5, 6 horas de tu día con unos hábitos que no te llevan a la paz, por mucho trabajo energético que hagas, no vas a poder profundizar del todo. Por lo tanto, para profundizar, claro que sí, el trabajo energético, pero prestar mucha atención a estos siete hábitos que vamos a ver hoy. De verdad que aunque uno se trabaje mucho, si se despista, cae en el error de uno de ellos. Vamos a por ello. Muy bien, bueno, si todavía no estás suscrito, no estás suscrita al canal, por favor dale a suscribirte y a la campanita. Es importante que le des suscribirte y también la campanita, si no YouTube no te va a avisar de los nuevos vídeos. Venga, el primer hábito que hay que intentar evitar, tener la primera actitud, es querer gustar a todo el mundo. Sí, es importante saber que a los seres humanos nos gusta agradar a los demás. Nos gusta que los demás nos acepten, incluso nos gusta que nos digan cosas bonitas. Eso es cierto, pero tienes que tener muy claro, y ya lo debes saber, y si no lo sabes te lo digo yo, y si lo sabes te lo repito para que te quede aquí súper grabado, es imposible que le gustes a todo el mundo. No hay manera de que se le pueda gustar a todo el mundo. Entonces, el hecho de estar intentando buscar el gustar a todo el mundo es un estrés constante. Imagínate, no voy a hacer eso porque si hago eso quizás a la otra persona no le guste. O sí, tengo que hacer esto para que la otra persona le guste. Puede ser un proceso consciente, o lo peor que pasa a veces es que es un proceso subconsciente que ni siquiera uno se da cuenta, a no sea que esté lo suficientemente despierto. Por lo tanto, tienes que observar tu mente cuando está buscando únicamente la aceptación por parte de los demás con la idea de que puede encontrarlo en todo el mundo, y es literalmente imposible, y no pasa absolutamente nada. En el momento que comprendes esto, que lo integras y que lo aceptas, conectas con la paz. Vamos al 2. En el hábito o actitud número 2, ¿qué nos quita la paz? El querer tener la razón. Sí, los seres humanos tenemos que entender que tenemos ego y tenemos alma. Entonces, no hay que negarlo. ¿Y cuál es la manera de actuar del ego? El ego siempre quiere quedar por encima del otro y siempre quiere tener la razón. Claro que hay personalidades mucho más egoicas, es decir, que lo tienen mucho más vivo y otras personas que no tanto, pero en mayor o menor medida siempre queremos que nuestras creencias sean las que valen. Siempre queremos, si tenemos una discusión con dos puntos de vista, nos encanta que sea nuestro punto de vista el que sale ganador o el que es valorado. Eso es una característica del ego y tenemos que reconocerla porque si le damos mucha coba a eso, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar constantemente en un conflicto interno porque queremos estar buscando la razón constantemente, que nos constaten que lo que estamos haciendo es cierto. Pero luego tenemos otra parte que es la del alma, que es tu esencia. Tu esencia no tiene ninguna necesidad de tener la razón. Tu esencia es pura paz. Entonces, en el momento que empezamos a dejar de tener la necesidad de tener razón, empezamos a conectar más con nuestra esencia y con nuestra paz interior. Te propongo que lo hagas en los próximos días. Imagínate en una situación, la que sea, que estás hablando con alguien, discutiendo o con diferentes puntos de vista, quédate con esa sensación a veces desagradable de que el otro no te dé la razón o de darle tú la razón al otro. Porque si simplemente la observas, ¿qué va a pasar? Que la vas a empezar a trascender y a conectar más con tu paz. Vamos a la tercera. Esta es muy, muy, muy habitual. Pensar que algo o alguien te va a hacer feliz. Imagínate, tú puedes pensar, quiero tener una relación de pareja extraordinaria. Genial, eso está muy bien. Está bien que anhelemos cosas. Pero si tú asocias esa relación de pareja a tu paz y a tu felicidad, si no la tienes, vas a dejar de tener paz y vas a dejar de tener felicidad. Uno puede decir, mira, es que quiero tener un mejor puesto de trabajo, ¿vale? Tú puedes anhelar un mejor puesto de trabajo. Pero si ahora eres infeliz o estás en conflicto, es decir, que no tienes paz, no te creas que el nuevo puesto de trabajo te va a traer la paz. No, posiblemente te traiga la paz en un momento determinado, puntual, en el momento que lo tienes. Pero con el tiempo, si tú no estás en paz contigo, va a salir otro catalizador o en este trabajo o en cualquier otra cosa de tu vida que te haga salir a relucir el conflicto otra vez. Entonces tenemos que entender que la paz interior es posible. Yo muchas veces os digo la paz interior es posible independientemente de que tengas algo que tú lo asocies con la felicidad o no. Puedes estar en paz y te lo digo por propia experiencia. En el peor momento de mi vida donde se me vino todo abajo, todo el mundo exterior, pude conectar con mi paz interior y muchos de mis alumnos me lo cuentan también. Vamos a la 4. Bien, esta es una extensión de la otra y es muy habitual también. Creer que en el momento actual no puede ser que esté en paz. Y esto es habitual en decir, vale, sí, es que tú estabas en paz por esto y yo no estoy en paz porque tengo esto otro. Vale, es que la otra persona sí que siente paz pero yo no porque mi situación todavía es mucho más complicada. Vale, es que yo ahora no estoy en paz pero podré estar en paz más adelante. Créeme que puedes estar en paz en el momento actual porque la paz interior, el nombre lo dice, paz interior, no tiene nada que ver con el exterior. Si tú lo estás asociando con algo del exterior ya no es paz interior, es paz exterior. Y yo sé que no resulta fácil entender cuando uno está en una situación complicada en su vida esto, pero la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo te va a llevar. Si tú practicas mucho auto reiki, tú practicas meditación cada día, vas a poder experimentar esos estados de paz independientemente de cómo esté el exterior. Claro que luego vas a querer ordenar el exterior y cuando tú supas la vibración y te sientes en paz, todo el exterior se empezará a organizar también. Vamos a la quinta. Bueno, esta quinta es letal también y la gente que está en el mundo espiritual se piensa que no lo tiene. No, no, yo ya no juzgo a los demás. Si juzgas a los demás no vas a tener paz. Tarde o temprano vas a tener conflicto. Lógicamente te digo si juzgas habitualmente. Todos en un momento determinado emitimos un juicio, pero ahora vas a ver la diferencia entre estar juzgando sin darte cuenta o darte cuenta que has emitido un juicio y automáticamente cortar de raíz ese juicio. Juzgar a los demás puede ser algo muy sutil, ¿eh? De simplemente una opinión un poco fuerte porque ten en cuenta que de opinar al juicio hay una línea muy fina. Se juntan mucho. Una de las características que diferencia la opinión con el juicio, imagínate, tú puedes opinar que, me invento, que el alcohol no es bueno, ¿vale? Mi opinión es que el alcohol no es bueno, pero si tú dices esa persona está bebiendo mucho y no tendría que beber, estás juzgando a la otra persona. Por mucho que sepamos que el beber no es algo bueno y que no le va a traer bien, pero tú estás emitiendo un juicio de esa persona. Por lo tanto, fíjate, decirme si notáis la diferencia del juicio a opinión. Tú puedes opinar sobre una situación o sobre algo, sobre una acción general, y ahí no estás emitiendo juicio sobre nadie. Simplemente estás diciendo yo opino o está claro que el alcohol no es bueno. Pero si tú te pones directamente a opinar de fíjate, aquella persona que está bebiendo, que no es tal, ya estás entrando en un juicio. Y eso, como te digo, muchas veces en la espiritualidad se convierte en muy sutil. Recuerdo hace tiempo un alumno que vino a hacer los dos primeros niveles conmigo, luego fue con otro maestro y luego vino conmigo otra vez y vino diciéndome, sí, Javier, es que yo estoy vibrando en el amor. Lo que pasa que no quiero seguir con el otro maestro porque fuma, es fumador. Y date cuenta que un maestro de Reiki no tendría que fumar, me dijo a mí, no de mí, yo no fumaba, sino del otro maestro, ¿no? Y lo primero que le dije es que no estaba tanto en el amor como creía, porque si tuviera en el amor no estaría juzgando a la otra persona porque fuma o no. Tú puedes opinar que fumar es malo, claro que puedes opinar que fumar es malo, pero en el momento que empiezas a decir el otro, el maestro de Reiki, no debería de fumar, ya estás juzgando a la otra persona por sus acciones. Y lo que le dije, todos tenemos cosas que sanar. Él tiene cosas que sanar, yo tengo cosas que sanar, todos tenemos cosas que sanar, pero no tenemos que juzgar a los demás por lo que hacen, porque si juzgamos a los demás por lo que hacen, estamos entrando en el juicio y con la misma mara que vides te será medido. Vamos allá. Muy bien, vamos a la sexta que también es muy habitual. No afrontar los problemas y las situaciones complicadas te van a quitar la paz. En la vida vamos a tener siempre situaciones complicadas y más si tenemos pensado ir de un camino a otro. Si tú tienes pensado ir del sufrimiento a la paz, es un camino que va a tener baches, va a tener dificultades. Pero si tú eliges de ir de tu trabajo a emprender, también vas a tener dificultades por el camino. En la vida siempre vamos a tener dificultades y problemas, pero si estamos intentando avanzar, el camino también nos va a poner obstáculos porque es la vida misma. Si estás quieto y no te mueves de tu casa y no haces absolutamente nada, posiblemente no tengas ningún problema. Bueno, el problema es que si no trabajas no vas a tener dinero, ¿no? Pero imagínate que lo tuvieras todo resuelto y te quedas en tu casa y no te mueves, no vas a tener ningún problema. Pero en el momento que te mueves y empiezas a hacer cosas, hay dificultades en la vida. Entonces, muchas veces uno intenta evitar esas dificultades y esos obstáculos cuando ya están claros. Tienes un problema, tienes una situación y la estás dejando de lado, como el que está limpiando su casa y en lugar de quitar el polvo no le gusta y en lugar de quitarlo del todo lo pone debajo de un mueble. Por mucho que lo pongas debajo del mueble, el polvo va a seguir ahí, pues tu problema también. Y si empiezas a acumular pequeños problemitas, aunque sea, y no lo resuelves, te van a quitar la paz. ¿Qué pasa cuando tú afrontas el problema? Lógicamente que hay miedo cuando afrontas el problema. Lógicamente que a veces hay incomodidad, pero en el momento que tú estás afrontando el problema ya empiezas a tener más paz porque te empiezas a quitar peso de encima y en el momento que lo resuelves te quitan muchísimo peso de encima. Decirme chicos, chicas, si os ha pasado alguna vez de tener un problema y estar a intentar evitarlo, no quiero verlo, no quiero verlo y te está quitando la paz de ese problema. En el momento que lo afrontas, lo solucionas de una manera o de otra empiezas a estar en paz. Vamos a acabar. Muy bien, antes de terminar, la séptima también que es muy habitual y vas a ver que en el mundo espiritual es más habitual una que otra. En el mundo en general es muy habitual que las personas, las penas que tengan, responsabilicen a otro. Pues responsabilizo a mi mamá porque no me educó bien o en la escuela que me mandaron o la familia que he venido o mi compañero de trabajo que mira que me hace o las parejas que todas me salen mal, ¿vale? Cuando uno está fuera del mundo espiritual, es decir, cuando no se ha trabajado interiormente, sus penas las responsabiliza otro. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a entrar en el mundo espiritual y empezamos a asumir la responsabilidad, ya no asumimos, ya empezamos a asumir nosotros la responsabilidad de nuestras propias penas también. Es decir, de al lugar oscuro que hayamos podido ir o la situación en la vida que nos hayamos llevado, empezamos a asumir responsabilidad. Pero incluso dentro de la espiritualidad me he dado cuenta que hay mucha gente que no asume la responsabilidad de sus logros, sino que responsabiliza a los demás por sus faltas de logros. Cuando digo a los demás digo pues en el país donde vivo o el negocio en el que estoy o el trabajo en el que estoy o claro no puedo crecer tanto porque soy muy mayor, ya tengo una edad o porque soy muy joven. Es decir, dentro del mundo espiritual las penas ya no responsabilizamos a otros, pero como no logramos a veces algunos logros que queremos no nos responsabilizamos nosotros mismos de no llegar esos logros, sino empezamos a responsabilizar a mucha gente. Créeme que el responsabilizar a otros o al gobierno o a las situaciones o a tus políticos de tu falta de logros te va a dar una paz momentánea, muy momentánea, pero a medio y largo plazo te va a traer sufrimiento porque el hecho de que tú reconozcas que no puedes tener el control de tu crecimiento tarde o temprano eso te va a traer conflicto y sufrimiento. Vamos terminando. Muy bien, os pongo aquí el triángulo mágico de Reiki en tu vida para que veamos lo que hemos estado trabajando hoy. Sabes que en el triángulo de Reiki en tu vida en la escuela os digo de potenciar y potenciamos estas tres cosas, paz interior, sanación profunda y luego una contribución a un mundo mejor, que eso es lo que nos hace ser una estrella de conciencia, brillar por dentro y ayudar a otros a brillar. Bueno, pues el trabajo que hemos estado haciendo hoy es sobre paz interior, que recuerda que está la parte energética, es decir, el trabajo energético que hagas contigo y luego tu comportamiento en el día a día. Por lo tanto, tienes que tener muy en cuenta estos siete aspectos. Si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar el enlace en descripción y en primer comentario para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Sabes que puedes hacer todos los niveles, nivel 1, nivel 2, 3, incluso maestría conmigo. Maestros de otras escuelas están haciendo esta formación y están empezando por el nivel 1 y 2 con el módulo terapeuta y están alucinando, les están cantando. Así que por ahí, en el primer comentario y en descripción vas a tener cómo apuntarte. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete!